Bueno, como siempre, con tal servicio de nuestra gente, queremos llegar a los barrios, más que nada, esta vez de 7 centros de barrio elegimos 4 para hacer una ronda todo el mes de noviembre. Paso a detallar, el lunes 4 vamos al barrio Montevideo, en el centro de barrio, la verdad, jueves 7, barrio Ferrocarril, lunes 11, barrio López y jueves 28, el centro de barrio Longo. La idea es enfocar más que nada la vacunación de 0 a 5 años. De todas maneras, igual vamos a llevar las vacunas de todo el cronograma, pero más que nada que debemos enfocar por la baja vacunación que tenemos en nuestros niños y llegar a los barrios para que así facilitar y que podamos llegar a más niños. ¿Es para hijos de socios de compta o habilitado para todos? No, es para todo el público. En realidad es un servicio a la comunidad. Dale facilidad para los que no pueden llegar hacia acá, hacia lo que es el vacunatorio, ¿verdad? Exactamente. Nosotros en esta primera ronda enfocamos más que nada los horarios de policlínica pediátrica, porque así tenemos los niños que van a la consulta, ¿verdad? Y bueno, en un futuro pensamos seguir haciendo este acercamiento a la población en general. Hay que asistir con el carnet de vacunas, obviamente. Por supuesto. El carnet de vacunas, nosotros vamos con un laptop para entrar al sistema, pero siempre recomendamos que vayan con el carnet de vacunas. Si alguien lo perdió, bueno, tenemos posibilidades de tener acceso al sistema. ¿Esto se coordinó con el área de salud y de desarrollo social? Exacto. Con el ministerio se le puso conocimiento y hacemos la promoción para que la población esté enterada y pueda concurrir.